Hacia diciembre, promediando diciembre del 2021, el mundo está entrando en el final del segundo año de la pandemia COVID-19 que ha resultado desastrosa. Ha desvelado las carencias del sistema de salud en el mundo, inclusive países desarrollados que se supone que estaban razonablemente bien preparados para una tragedia como estas no lo han sido y está siendo muy costosa. De hecho, cuando se decanten las cifras vamos a ver que enfermó mucha más gente de la que pensábamos, que de hecho murió mucha más gente de la que pensábamos. Hoy el mundo se debate también en información al respecto de si es muy mala, si es terrible la variante Omicron o si no es tan mala. Hay quien opina una cosa y hay quien opina otra cosa. En mis redes sociales he tratado de dar la información que yo conozco, actualizarme y me han llegado muchas preguntas al grado de que me resulta imposible contestar como yo quisiera y contesto algunas. Y entonces hoy me decidí organizar varias de las que siento que son más comunes en grupos, de agruparlas para poder contestar al respecto de la situación de COVID-19 y de la variante Omicron. Primero la situación, ustedes recordarán que ya hacia diciembre de 2021 en el que nos encontrábamos, muchos países del mundo habían sido atacados por las distintas variantes. Primero hay que aclarar una cosa, es el mismo virus, es el mismo SARS-CoV-2 que salió de Wuhan en China. No es el SARS-CoV-3, es el mismo virus con distintas variantes evolutivas que han tendido a favorecer la presencia de los virus que se transmiten mejor y que escapan a las vacunas. Porque al final el virus, desde un punto de vista evolutivo, eso es lo que quiere, transmitirse lo mejor que pueda y reinfectar al que ya infectó en lo que se llama un escape hacia las vacunas o escapar a la inmunidad de las personas que ya se habían infectado. Y entonces cuando se juntan variantes distintas, porque el virus está mutando y digamos que en el campo o en un país coinciden al mismo tiempo, digamos, la variante, por decir algo en México, la variante gamma con la variante delta, ¿cuál va a prevalecer? No prevalecen las dos o no circulan las dos, eso es solo un tiempo. Va a prevalecer la que tenga el mejor equilibrio entre transmisión y escape a la inmunidad. Y así ha sido la variante delta. De hecho, parecía ya hacia finales de noviembre del 2021 que la variante delta iba a ser la última, que iba a azotar a todos los países, pero que una vez que pasara la onda delta, ya ninguna variante la iba a poder sustituir. Y la mala noticia fue que la variante Omicron sí puede sustituir a la variante delta cuando se enfrenta, digamos, en terreno y puede hacerla desaparecer. Y eso lo supimos por lo que está ocurriendo en países en Sudáfrica y también un poco por lo que está ocurriendo ya hacia mediados de diciembre en el Reino Unido y en algunos pocos países de Europa. Entonces, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que los países que estaban saliendo de la variante delta, como muchos países latinoamericanos que habían sido azotados ya por otras variantes, pero particularmente por la variante delta, o países como la India, por ejemplo, que ya habían sido azotados, algunos estaban en medio del azote de la variante delta, como muchos países europeos, sentíamos que ya una vez que pasáramos la variante delta íbamos a entrar en una condición de mayor equilibrio. La noticia es que no va a ser así, que de acuerdo con lo que estamos viendo en Sudáfrica, si la variante Omicron, como parece, va a sustituir a la variante delta, vamos a tener que sufrir su embate en buena parte del mundo. Entonces, sí, parece que la variante Omicron es más contagiosa que la variante delta y que la variante Omicron se escapa a la inmunidad de las vacunas y de la inmunidad. Y entonces eso lleva a muchas preguntas como, bueno, entonces, ¿me sirve haberme infectado? La respuesta es sí. Si ya te infectaste, la inmunidad que tienes es una inmunidad, digamos, genérica contra la, contra algunas variantes o contra particularmente la variante de la que te infectaste, pero aunque no te, no te revela o no te protege completamente contra la variante Omicron, te protege al menos parcialmente. Y sabemos que quien ya se infectó tiene al menos una inmunidad que lo protege contra la enfermedad grave. Entonces, sí hay ventajas para los que ya se infectaron y la mayor ventaja es para los que ya se infectaron y ya se vacunaron. Eso ya también lo sabemos. Y eso es verdad para cualquier vacuna. También para cualquier vacuna es verdad que lo más importante es la primera dosis. Es mejor una dosis que ninguna. Ahora, es mejor dos dosis que una dosis. Y es mejor, ahora sabemos también, para prácticamente cualquier grupo de edad, tres dosis que dos dosis. Desde un punto de vista de la salud pública, sin embargo, no podemos decir de entrada ya vamos a vacunar a todos con tres dosis, mientras no tengamos ya razonablemente bien cubiertos a todos con al menos dos dosis. Parece que sí, las vacunas de una sola dosis, como la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna de CanSino, van a necesitar en el futuro al menos dos dosis. O sea, sí es evidente con la información que tenemos que las vacunas de una dosis no van a ser en el futuro. Las vacunas van a estar al menos dos y casi seguramente en el futuro tres dosis. Esa es una de las preguntas comunes. Otra pregunta común es, ok, yo ya me infecté, tengo ventaja. Y si estoy infectado y vacunado, tienes más ventaja. Ahora, me quiero revacunar, pero no tengo la vacuna con la que me vacuné. Hay todo un esquema complejo porque hay tantas vacunas distintas que, digamos, el que se vacunó con AstraZeneca, si se puede revacunar con Pfizer, o particularmente en países como México, que la vacuna de Pfizer se está dejando para los jóvenes, los que se habían vacunado con Pfizer, si se pueden revacunar con AstraZeneca. Primero hay que decir que la experiencia de campo de mucha gente que se ha vacunado un poco sin ton ni son. Muestra que casi cualquier combinación es segura. O sea, no son dañinas. Y lo que quedaría en duda es alguna eficacia. ¿Qué tan eficaces son las combinaciones? Por lo que sabemos de los pocos estudios que hay, las combinaciones que se han estudiado, por ejemplo, de todas las vacunas que hay en Estados Unidos, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, casi cualquier combinación funciona. También como haberlas usado homólogamente, o sea, la misma vacuna. De hecho, en algunas ocasiones funciona mejor de manera heteróloga, como es, por ejemplo, si te pusiste la vacuna de AstraZeneca, te funciona mejor inclusive si te vacunan de manera heteróloga revacunándote con Pfizer. Entonces, sabemos que por la experiencia de los estudios que hay, las combinaciones de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, inclusive AstraZeneca ha hecho combinaciones con Sputnik. En algunos países como en Chile han combinado las vacunas inactivas de China con la vacuna de Pfizer. Parece que todas son buenas. Lo que podríamos decir es que te vacunes con la vacuna que te toque y te revacunes con la vacuna que te toque. Vacúnate en cuanto puedas con la vacuna que te toque y si te ofrecen una revacuna, revacunate con la vacuna que te están ofreciendo. Vas a tener más protección. Y la pregunta es también, ¿esas revacunas me van a servir para cualquier variante? La respuesta es sí. Pero también es evidente que muchas variantes ya lo más probable es que no las vamos a volver a ver. Por ejemplo, nos estamos preocupando de la variante alfa, de la variante beta y de la variante gamma. Recuérdense que la variante alfa se detectó en Inglaterra, no necesariamente ahí nació, ahí se detectó, la beta en Sudáfrica y la gamma en Brasil. Bueno, a veces nos estamos preocupando por ellas cuando la verdad es que son variantes que lo más probable es que ya no vuelvan a circular. Porque cuando entró la variante delta desapareció a todas esas variantes. Entonces, no nos preocuparía tanto que las vacunas actuales protejan contra esas variantes que es muy probable que ya no vuelvan a circular. Si no, las vacunas actuales nos protegen contra la variante delta que aún tenemos presente en la mayoría de los países y eventualmente contra la variante Omicron, la respuesta es sí. Otra vez, probablemente de manera parcial. Y para todas las vacunas sabemos que hay una cosa que es verdad. Las vacunas en general van a proteger mejor contra enfermedad grave que contra enfermedad leve. O sea, un mensaje es si te enfermas, de todos modos, lo más probable es que la vacuna te va a servir para no ponerte grave. Y si te pones grave, lo más probable es que te sirva para no morirte. Básicamente, aceptamos eso, que las vacunas que en un principio parecen ser muy eficaces contra enfermedad, gravedad y muerte, paulatinamente son más eficaces más bien para gravedad y muerte, pero no necesariamente para enfermedad. Y el mensaje es también entonces que la gente que está vacunada no sienta que tiene una patente de corso para hacer cualquier cosa. La gente vacunada tiene que entender que de todos modos tiene que tener precauciones. Porque alguna otra de las preguntas que podemos agrupar es, bueno, todo lo que sabemos nos sirve contra todas las variantes o contra unas sí y contra otras no. Sí, ¿qué sabemos que funciona? Sabemos que no funcionan los tapetes de cloro, la aspersión de desinfectantes, la desinfección profunda de andar limpiando puertas, paredes, ventanas de manera intensa con todo tipo de desinfectantes. Ya sabemos que eso no funciona porque este virus se transmite básicamente por el aire a corta y a larga distancia. ¿Qué es lo que sigue funcionando? Todavía, independientemente de si va a prevalecer la variante Delta o si la va a sustituir la variante Omicron, sabemos que a ti como persona te sirve todavía la información. Si algunas cosas las puedes hacer todavía desde casa, prefiere hacerlo desde casa. Ventila los espacios cerrados, inclusive los de casa. Prefiere los exteriores donde el virus se transmite muy poco. Usa un cubrebocas en toda situación o en toda circunstancia en donde haya gente agrupada. Usa cubrebocas, te sirve a ti y le sirve a los demás. Ventila los espacios cerrados. De hecho, creo que una de las cambios culturales que vamos a tener en el futuro es la medición del CO2 en los espacios cerrados para ver que no esté demasiado contaminado o demasiado compartido, digamos, el aire que respiramos. Aquí ven ustedes un medidor de CO2. Yo creo que esos medidores serán en el futuro como un instrumento que se va a usar comúnmente para ver en qué momento ya hay demasiada gente respirando el mismo aire. Pero entonces, cubrebocas, distancia en la medida que podamos, evitar tumultos, ventilar espacios cerrados, vacunarnos en cuanto podamos. Esas son cosas que van a seguir sirviendo. Si te ofrecen una revacuna, ya sabemos que las revacunas funcionan. Aunque, insisto, aquí también depende de la autoridad de salud determinar en qué momento se van a poner las revacunas. Todo eso va a funcionar independientemente de cómo se llama la variante. Y algunas de las cosas que preguntan también con mucha frecuencia es si los niños van a necesitar vacunarse, si las vacunas le funcionan a los niños, si pueden vacunar a sus niños, si deben vacunar a sus niños. Y yo creo que ya la información internacional también es contundente. La vacuna en los niños, jóvenes y niños, me estoy refiriendo hasta los 16, luego los 11 y ahora los 5 y muy probablemente en el futuro vamos a ver hasta los 6 meses, la vacuna de los niños también funciona. Es verdad que los niños no suelen tener infecciones graves, pero aún así, por ejemplo, los muertos y los gravemente enfermos por COVID pueden superar inclusive a los muertos por influenza. Entonces, la vacunación de los niños eventualmente y de acuerdo con las circunstancias de cada país estará indicada. Si tienes oportunidad de vacunar jóvenes y niños de tu familia, hazlo en cuanto puedas. Va a servir no sólo para protegerlos a ellos, sino también desde un punto de vista de la salud pública para proteger a la sociedad porque va a incrementar la inmunidad de grupo. Ya sabemos que la inmunidad es rebaño, o sea, el momento en que la enfermedad va a dejar de transmitirse porque ya hay mucha gente es inmune, no la vamos a alcanzar con este virus, pero sí vamos a incrementar cada vez más la inmunidad en la población. Otra de las preguntas, ya dijimos combinaciones, pues casi cualquier combinación podría funcionar. Preguntan aquí también si es cierto que la variante Omicron, la nueva variante Omicron es más intensa, grave en los niños y jóvenes. Por la información que tenemos también parece que no. O sea, lo que parece es que como en lugares como Sudáfrica ya mucha gente se ve infectado particularmente de jóvenes y adultos y la enfermedad había respetado un tanto más a los niños, puesto que se habían movilizado menos. Parece que lo que estamos viendo ahora es simple y sencillamente que este virus Omicron, que es mucho más transmisible por lo que sabemos, está yendo por los grupos que faltaban. Y no es que sea más grave en jóvenes y niños. Y preguntan sobre eso también. ¿Es la enfermedad por COVID en realidad más grave o más leve? Por también lo que sabemos y los análisis de los primeros cientos de casos, tanto en Sudáfrica como en Europa, lo que parece es que es una variante sustancialmente menos letal, menos grave. Solamente doy alguna cifra. Para las primeras oleadas que vinieron de las variantes anteriores, las variantes locales, luego la oleada de la variante alfa, gamma, delta, prácticamente el 90% o más de la gente que necesitaba hospitalizarse necesitaba oxígeno o ventilación mecánica. Por lo que sabemos ahora de la gente que está hospitalizada, la primera información que tenemos es que más del 80% no necesitan oxígeno y no necesitan ventilación mecánica. No quiere decir que entremos en complacencia, pero parece que esta entrada de la variante Omicron, si se va a dar, va a ser de menos intensidad y va a causar menos colapso tanto a la salud de las personas como a las instituciones de salud. Ojalá que así sea. No podemos caer en complacencia. Insisto, hay que seguir sobre lo mismo. Todavía hay que decirle a la gente, no es momento de pensar que estamos saliendo de la pandemia. No es momento de hacer ya todo lo que queramos. Todavía hay que evitar tumultos. Todavía hay que usar cubrebocas. Pero pudiera ser que esta variante Omicron sea de hecho para algunos países que apostaron mucho por el confinamiento como China, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Corea del Sur, Vietnam. Sea para ellos de hecho una noticia no tan mala. En la medida que si entra la variante Omicron, que es sustancialmente menos letal por lo que parece que la variante Delta, y eso permite que no vayan a tener el embate de la variante Delta, pues sería de entrada como una vacuna para ellos. Entonces para ellos no sería una noticia tan mala. Otra vez, no quiero yo caer en una fácil complacencia, pero quiero ver esto desde un punto de vista lo más ecuánime posible. Decir, bueno, parece que podemos ver la cosa con un optimismo mesurado, señalando que todavía tenemos que hacer lo que sabemos que funciona, pero no caer en pánico, ver esto con alguna tranquilidad. Termino con una o dos preguntas que dice, por ejemplo, ¿te puedes morir habiéndote ya vacunado o enfermado? La respuesta es que sí, pues va en línea con lo que habíamos dicho, pero es muy poco probable. De hecho, si ya te enfermaste, ya te vacunaste, ya es muy poco probable que vayas a morir por esta enfermedad, por COVID, con cualquiera de sus variantes. Finalmente, me gustaría terminar diciendo que tenemos que ser proactivos. Ya dijimos todo lo que todavía funciona. Yo creo que tenemos que promoverlo a nivel personal, a nivel de las autoridades. Todavía detección temprana, evita tumultos, usa cubrebocas, ventila los espacios cerrados, vacúnate en cuanto puedas y no esperar a que tengamos hospitales llenos. Aunque sepamos que esa es una enfermedad leve, si se enferman muchísimas personas al mismo tiempo, desde un punto de vista de la salud pública, inclusive una proporción baja de complicaciones, podría significar para la salud pública el colapso de algunos hospitales. Entonces, no esperemos eso. Sigamos actuando con prevención. Ojalá que esta variante Omicron sea la señal de que el virus ya tiende hacerse menos letal y que nos permita una salida ya un poco más rápido de la pandemia. Si es así o no es así, nosotros, insisto, tenemos que esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Y a lo mejor, si nos preparamos para lo peor y no lo necesitamos, qué bueno, esperemos lo mejor, veamos las cosas con optimismo, pero no abandonemos las precauciones que ya sabemos que funcionan. Muchas gracias. Gracias.